Yo quiero ser profesora, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser mamá, yo quiero ser policía, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser futbolista. Es un plan que demuestra que desde la libertad podemos trabajar por la igualdad teniendo en cuenta a las personas, no solamente a su género. Yo creo que combatir la desigualdad es una obligación casi de todos, de todos los políticos, de toda la sociedad en su conjunto. Y ese obstáculo no será salvable a corto, a medio o a largo plazo hasta que no se remuevan todos los obstáculos, todas las resistencias personales que precisamente a través de los planes municipales de igualdad se ayuda a combatir. Se han puesto en marcha políticas activas para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración de la Generalitat. Utilizando una herramienta fundamental como es la formación se han generado cursos especiales en materia de igualdad realizados ya por más de 1.300 funcionarias y funcionarios. El plan agrupa muchas de las actuaciones, las potencia en el contexto de un análisis y un diagnóstico sobre la situación de la igualdad tanto entre los estudiantes como entre el profesorado y las proyecta hacia el futuro. Se utilizarán las nuevas tecnologías dentro de la Administración para facilitar el uso del lenguaje no sexista. Asimismo, se han incluido en todos los procesos selectivos y en los cursos de promoción interna contenidos sobre igualdad de oportunidades. También se ha elaborado un protocolo de actuación ante el acoso por razón de sexo en la Administración. El Pla de Igualdad aborda un conjunto de medidas que estén orientadas a potenciar en el conjunto de la institución seminarios, conferencias, actividades que sensibilizan a la comunidad universitaria pero sobre todo contribuyen a formar en el conjunto de la sociedad hombres y dones que son conscientes de la problemática de la igualdad. Yo creo que se ha avanzado mucho en lo que es más fácil, lo que es más eficaz, que es en el trabajo y en la formación de las mujeres. Y ahora se trata de trasladar al mundo de la empresa lo que es una realidad en la vida y lo que es una realidad legal. Las empresas tienen que hacer un plan de igualdad que necesariamente conllevará un plan de conciliación. Estamos trabajando también por la igualdad, una formación por la gente para que cada vez la igualdad sea real. Y trabajamos por esa formación integral de igualdad para que sea la realización de la vida personal, familiar y laboral. Cabe destacar que están hechos desde el análisis, desde las medidas y con actuaciones concretas para paliar aquellas situaciones en que las mujeres se encuentran en una situación más débil y para ellas se les aporta actuaciones como son la formación, como es la inserción laboral, como es las ayudas a las familias. Queremos destacar la importancia de establecer políticas encaminadas a corregir las desigualdades que sufren las mujeres en general y algunos grupos de mujeres más vulnerables de una forma más aguda, como son las mujeres inmigrantes, discapacitadas, reclusas, gitanas y en general mujeres en procesos de exclusión social. Es importante una vez más hacer partícipes a las mujeres en estas asociaciones y que colaboren y que contribuyan con todo aquello que ellas tienen de positivo y de bueno y que tienen muchas cosas que aportar ellas también. Si analizamos el contenido del plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el área sanitaria tenemos que reconocer que si lo aplicamos según el espíritu del mismo supone un importantísimo paso adelante en materia de igualdad entre géneros. Queremos que este plan sirva para establecer medidas con carácter positivo, para dar más oportunidades, en nuestro caso, a las mujeres gitanas que sufren una múltiple discriminación por ser mujeres en una sociedad patriarcal y por pertenecer a una minoría étnica que según los estudios sobre prejuicios sociales recibe la peor valoración social. Siempre hemos defendido y defenderemos encarecidamente este tipo de programas pues con ello estamos defendiendo la salud de nuestros pacientes. Esperamos que los objetivos que se contemplan en este plan que a nuestro parecer son de un gran contenido se apliquen realmente en su totalidad. Será una eina que tendrá unos objetivos muy concrets entre ellos fomentar la imagen igualitaria entre el hombre y la mujer, promocionar el tratamiento de una imagen no discriminatoria de la mujer en los mitos de comunicación, promover el acceso de la mujer a las tecnologías de la información y de la comunicación y promover también la visibilidad de la participación activa de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida. En definitiva, es trata de un plan d'igualdad de oportunidades que pretén contribuir a que la evolución de los mitos de comunicación y del STIC, que d'altra banda es incessante, siga uniforme, igual para todos independientemente del sexo. Consideramos que es muy importante promover e incentivar actividades y acciones como las que plantea el plan y queremos destacar que, a diferencia de otros planes, este plan marca un estilo de competencia hombres-mujeres en la oportunidad de demostrar todo lo que podemos aportar para el beneficio de esta sociedad económicamente y socialmente hablando. Yo voy a ser profesor. Yo voy a ser investigadora. Yo voy a ser... Poluquera. Yo quiero ser astronauta. Yo voy a ser enfermero. Yo voy a ser presidenta de gobierno. No, 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 no... No, no, no. No, no, no... No, 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 no. Gracias.